Hola gente viajera, soy Laya. Hoy vamos a hablar de los pueblos más bonitos de la provincia de Valencia. Si estás pensando en hacer una escapada por la comunidad valenciana, toma nota de estos lugares que te van a encantar. Empezamos por Sátiva, un pueblo situado al sur de la provincia con una impresionante fortaleza que domina la ciudad. Podrás disfrutar de su casco antiguo, lleno de historia y cultura, así como de su famoso arroz al horno. Seguimos nuestro camino hacia Requena, un pueblo situado en el interior de la provincia, famoso por sus bodegas y su vino. Es el lugar ideal para disfrutar de una experiencia única y no turística, así como de su impresionante patrimonio histórico. Otro pueblo que no te puedes perder es Sagunto, situado en la costa y famoso por su castillo y su teatro romano. Te encantarán sus playas, su patrimonio histórico y su deliciosa gastronomía. Continuamos nuestro recorrido por Bocairent, un pueblo situado en plena Sierra de Mariola. Aquí podrás disfrutar de un entorno natural impresionante, así como de su arquitectura medieval y su famoso barranco de los Cabics dels Moros. Por último, pero no menos importante, te presento Cullera, un pueblo costero situado al sur de Valencia y famoso por su impresionante castillo y sus playas. Podrás encontrar un ambiente animado, así como degustar su rica gastronomía mediterránea. Y hasta aquí nuestro recorrido por los pueblos más bonitos de la provincia de Valencia. Espero que os haya gustado y que os animéis a visitarlos. Si conocéis algún otro lugar que merezca la pena, no dudéis en compartirlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.